Maíz, frijol y calabaza son tres cultivos que crecen juntos en un mismo espacio, en la milpa. Tres semillas hermanas que se siembran y riegan de distinta forma. A través de una historia en un trabajo audiovisual en el que se vinculó a estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Biología de la Universidad Veracruzana con el campo de la región de Jalapa, se presenta la historia Las Tres Hermanas. Pues tuvimos la oportunidad de conocer a una familia que se dedican a la producción de alimentos, son pequeños productores, lo que se llama pequeños productores, pero realmente producen mucho del alimento que consumimos, gran parte del alimento que consumimos viene de este tipo de productores. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos esta idea de mostrar el trabajo que hacen, cómo de alguna manera la familia va retomando, va trabajando con las tradiciones de los padres para preservar el multicultivo que es la milpa. El documental narra la historia de una madre y sus hijas en torno al cultivo del maíz y otros productos que se siembran y cosechan en el municipio de San Andrés Tlalneguayocan y que se venden en los tianguis y calles de Jalapa. Saber de dónde viene la comida, qué trabajo hay detrás, cómo se está produciendo y lo que encontramos y está en parte en Las Tres Hermanas es que producen sin químicos, que preservan tradiciones familiares, que preservan la biodiversidad, que preservan una forma de vida que hoy es esencial que se llama familia. El objetivo es que se valoren los alimentos producidos de forma natural y bajo conocimientos y tradiciones ancestrales, rituales que aún se conservan en las familias de esta región de la capital del estado. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.